Después de sortear infinidad de peligros para llegar a la frontera norte de México, migrantes de todas las edades aún tienen que enfrentarse a otro reto, el río Bravo. Ahorita aquí estamos estacionados y no sabemos todavía qué hacer, si intentar, regresar. Su corriente es implacable, traicionera. Son muchos ya los que han muerto en el intento por cruzarlo. Uno de ellos fue, perdimos un menor, el tío lo traía a espaldas, al intentar querer introducirse al río, le ganó la fuerza del agua al menor y lamentablemente falleció. Varias historias de terror se viven en este lugar todos los días. Los motivos para migrar son muchos, el sueño solo uno, cruzar la frontera. Yo siempre he soñado de estar en Estados Unidos, hacer otra vida mejor. Los rescatistas de Nuevo Laredo se ubican a 10 minutos de la orilla del río Bravo. En este lapso todo puede pasar. Lamentablemente sí hay partes en las cuales es muy difícil para nosotros intentar llegar rápido a la emergencia donde se encuentran estas personas. A muchos se les hace fácil aventurarse a estas aguas, pero la mayoría ignora los riesgos. Hoy fue rescatado un cuerpo más. Todos los días se reciben en promedio tres llamadas de emergencia por personas en peligro de ahogarse. Recientemente han sido rescatados al menos 13 cuerpos de las aguas del río Bravo, un río que divide a México de la aspiración y sueños de miles de migrantes. En México, Paola Figueroa, Telemundo.